Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, mis hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, aquí de la hermosa ciudad de Bucamanga, les saluda a su pastor, hermano y amigo Pedro Palomaya, aquí en estos mini mensajes que presentamos todas las tardes, para llevarle una palabra, palabra al Señor. Hoy lo vamos a hacer en Mateo capítulo 7, verso 7, la oración y la regla de oro. Usted preguntará, pastor, ¿y ahora eso qué es? Sencillo, la regla de oro es y la oración es, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, pedid y se votará. Eso dice en la Biblia, la palabra del Señor. Dios y su palabra están interesados, mis hermanos, en que usted y yo confiemos en Él, en que le pidamos, en que le busquemos. Cuando Él nos dice que si pedimos, Él nos dará, lo en nombre del Señor, que si buscamos vamos a hallar. Amén. Significa, mis hermanos, que eso es una realidad, que Dios no falla, gloria a Cristo Jesús. Dios, obvio, si lo hacemos en oración, obvio, si lo hacemos viviendo para Dios, gloria a Cristo Jesús. El gran problema de la humanidad es que quiere que Dios les escuche, que Dios les bendiga, que Dios les abra puertas, pero quieren seguir viviendo en pecado, haciéndolo malo, ofendiendo a Dios. De esa forma, mi hermano y mi hermana, se lo quiero decir, está perdiendo tiempo, porque la Biblia, la palabra del Señor dice que Dios no escucha al pecador. Amén. El pecado interrumpe la comunicación entre Dios y el hombre. Dios solamente escucha a aquellos que le buscan de corazón y a aquellos que son obedientes a su palabra. Así que, mis hermanos y mis amigos, esta es la regla de oro y la oración. Buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, pedid y se oradá. Si usted quiere que Dios los llene de bendiciones y le hable a su vida, aplique la regla de oro. Dios les bendiga y les guarde y nos vemos hasta el día de mañana.